Bueno, yo creo que es muy importante porque me pasó a mí, digamos. Yo siempre digo que si no hubiera sido por la lucha de muchas mujeres antes que yo, yo no estaría donde estoy, porque no tendríamos voto para empezar, no estaríamos en la vida pública, no habríamos roto muchos techos de cristal que llaman, así que yo siempre comienzo diciendo que el factor más importante para que yo esté aquí es la lucha de otras mujeres que hicieron esa lucha antes. Y en segundo lugar, yo repasando un poco mi vida hacia atrás, yo reconozco que cuando estaba creciendo probablemente yo internalicé muchos de los roles de género de la época, no es que nosotras no internalizamos los roles de género. Probablemente nuestro desarrollo es más bien cómo hacer que eso no limite nuestra vida y cómo pensar el modelo de relaciones de una manera diferente. Pero en esa trayectoria, aunque había internalizado los modelos de género y los roles de género en la sociedad, yo creo que lo que yo no internalicé fue que había un techo de cristal, o sea, que yo no podía llegar a determinados puestos. Yo siempre pensé que podía llegar donde yo me propusiera, aún con esos roles de género, ¿no? Y eso es probablemente por muchas de las mujeres que admiré en esa trayectoria, ¿no? Ya yo soy viejita y entonces yo me acuerdo pues de la primera mujer, primer ministro de un país que yo recuerdo en mi niñez era Golda Meir, ¿no? Y por lo tanto para mí ella era un referente. O la mujer que escribía sobre estos temas que era Simón de Buar en aquel momento, que era como un ícono para muchas de nosotros, ¿no? Y todas esas mujeres representaron para mí como un ejemplo de que yo no tenía por qué ponerme en límites, ¿no? Me los ponía la sociedad, pero yo personalmente a mí misma no me los ponía, ¿no? Y por eso yo creo tanto en eso. Yo creo mucho en el tema de los modelos de otras mujeres que ven que se pueden romper esos obstáculos en la sociedad. Yo creo mucho en esto de inspirar a las niñas y a las jóvenes, ¿no? Me parece que tenemos esa responsabilidad nosotros. Yo, donde he estado, siempre me he puesto la tarea de ayudar a otras mujeres, ¿no? Yo he tenido más conciencia de que había problemas de brecha a medida que he ido cumpliendo años que al principio. Yo al principio estudié la carrera, hice la oposición y no me sentía ni más ni menos que el resto de mis compañeros y me parecía que todo debía discurrir por esos derroteros. Pero a medida que vas cumpliendo años, ves que esa discriminación existe y que está muy arraigada. Y está tan arraigada que a veces nosotras mismas nos ponemos, como decía Rebeca, barreras y límites. Interiorizamos que quizá no llegamos. Yo creo que lo más importante, y yo creo que yo llegué a estar en un gobierno donde estuve porque fui valiente y tienes el componente de suerte, indudablemente. Yo ya creo mucho en la suerte, pero, es decir, ¿por qué no? Ya me van a decir otros que no llegas, ya me van a decir otros que es que a lo mejor no estás tan comprometida como puede estar un varón, que eso nos pasa muchas veces, con su profesión. Ya dirán otros, ¿no? Yo creo que hay que atreverse. Si quieres, tienes que hacer ese análisis, no tienes que ponerte tus barreras. Ya te las pondrán y nuestra tarea entre mujeres y entre muchísimos hombres que los hay comprometidísimos con la igualdad es ayudar a derribarlas. Pero creo que las barreras más complicadas son las que a veces nos marcamos las mujeres por miedo al fracaso, por qué es más duro, porque es verdad que es más duro, porque ciertas cosas nos dan la sensación de que vamos a estar muy solas y vamos a tener que renunciar a otras cosas. Se trata de que no renuncie nadie o al menos que la renuncia sea compartida con nuestros compañeros varones, si eso se puede llamar una renuncia. Yo coincido mucho en lo que contaba Rebeca y lo que contaba Soraya, pero tengo quizás una experiencia personal algo diferente, también por mi edad y por mi trayectoria vital. Yo soy un producto de la transición política, un producto muy claro. Es decir, yo tengo ahora mismo 59 años, es decir, que cuando murió Franco yo tenía 14 años y eso me hizo involucrarme de alguna manera en la transición política. ¿Eso qué significaba? Luchar por valores básicos como era la democracia, la libertad, pero la igualdad era ese momento de crecimiento personal y de lucha por la igualdad. A mí cuando alguien me pregunta por qué decidiste centrar en un determinado momento en política y yo sentí esa vocación muy joven, es porque yo quería participar en la construcción de la democracia de mi país. Puede sonar algo grandilocuente hoy día, pero yo sentía eso. Y entonces el valor de la igualdad era un valor muy arraigado. Y después tengo que confesar, y lo hago aquí públicamente, que también es una experiencia personal por lo que viví en mi casa con mis padres. Mi padre era un hombre con una firme convicción de valores democráticos, de justicia y de igualdad. Y mi madre también. Y somos nueve hermanos y hay seis mujeres. Y seis mujeres que tenemos mucho el modelo de mi madre. Y voy a contar algo que no he contado nunca. Mi madre con 43 años decidió ir a la universidad. Ella tenía ocho hijos, pero decidió ir a la universidad porque se había quedado con la pena de que en su época muy pocas mujeres iban a la universidad. Y entonces, bueno, pues se estudió trabajo social. Y me acuerdo, en esa época de transición, en que iban como los barbudos a mi casa. Digo, porque eran aquella época. Y ella estudiaba, hacía los trabajos y tal. Y decidió hacer unas oposiciones. Y cuando se iba a examinar del primer examen, se quedó de nuevo embarazada. Del noveno hijo. Bueno, pues decidió seguir adelante con sus oposiciones y con su hijo. Y empezó a trabajar. Claro, ¿cómo yo después iba a ponerme algún tipo de barrera? ¿Cómo me iba a poner algún tipo de freno si había visto a mi madre? Con nueve hijos trabajando, embarazada, tal, no sé qué. Y con su trabajo, ¿no? Y me pasa lo mismo que a Soraya. Es decir, eso no me lo encontré en el momento en que fui a la universidad. Las trabas me las encontré posteriormente. Donde sí tengo que decir que culturalmente estaba arraigado que los hombres ocupaban un determinado espacio, incluidos los jóvenes, que nos rodeaban a nosotros en ese momento. Y que para entrar en su círculo, que tenían sus propios códigos, su propio lenguaje, sus propias relaciones, tenías que hacer codos. Ok. Ok.